¡Hola! 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 ¡Feliz día! ¡Hola! ¡Está en la pared! No, hoy es el día de las mujeres, no, hoy es el día de las mujeres. ¿De la pena? Sí, el día de las mujeres, es muy importante. ¡Sí, dios! De Argentina estoy. ¡Far de la misma manera! ¡Nice de conocerte! ¡Gracias, gracias! en este nuevo capítulo de esta serie periodista por la india primero les muestro que a mis espaldas tengo al océano índico estoy muy contento porque vuelvo a ver el mar otra vez después de muchísimo tiempo de lo a tocar las aguas de este océano tan lindo tan importante estoy en la ciudad de Chennai en el sur del país y quiero contarles un poquito después de un mes ya en la ruta de lo que fue y de lo que es el día a día de mi viaje del trayecto pero también el día a día de la india un país tan intenso y en el cual tantas cosas se viven en la vía pública en la calle que por ejemplo es normal como me pasó en la ciudad de Jaipur ir caminando por la calle y ver una peluquería ahí en el medio de la plaza un hombre afeitándose mientras alrededor de él bueno la vida cotidiana no la vida sigue sucediendo afeitándose cortándose el pelo siempre hombres los salones femeninos son cerrados hombres afeitándose también monitos por ejemplo es muy común así como yo ahora estoy en la playa y vemos que hay un montón de gente hay también caballos creo que atrás se ven bueno ahora vamos a pasar por un caballo yo lo estoy viendo digo es normal ver por ejemplo monitos en las ciudades por todos lados la gente hace sus cosas y los monitos hacen las suyas también está rico está embarazada esta está embarazada así que no hay que mirarla porque tiene historia quinto maternal de protección y come come para dos así es la playa de chinay el el día a día en india muchas veces es un caos y más cuando uno viaja en tuk tuk no hay un poquito tránsito parece algunos tuk tuk los más modernos tienen taxímetro en otros directamente uno arregla el pasaje no con el conductor el precio de todas formas y más allá de los tuk tuk antes llegar a india un amigo me dijo cada vez que cruces la calle es una experiencia religiosa te tenés que encomendar a todos los santos habidos y por haber y les juro no hay nada no hay absolutamente nada como cruzar la calle en india el mayor desafío de tu vida cruzar la calle en india bueno 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 lo logramos el apartado de los viajes de larga distancia se hacen tren o en colectivo es muy especial 5 de la mañana en nueva delhi este es el primer tren que voy a tomar a yaipur el ahmer shatavdi express así que bueno acá en la estación ya llegó el tren estoy muy contento mi primer tren en india la verdad que muy tranquilo me esperaba mucha más gente es verdad que es un horario muy temprano obviamente pero la verdad que bueno vamos a ver con qué nos encontramos reservamos una buena clase es decir no vamos a viajar en la furgoneta sino que bueno en un vagón con aire acondicionado y demás así que bueno vamos a ver qué pasa bueno estamos en la terminal de buses de yaipur rumbo a agra la verdad que la terminal estaba muy bien es muy tranquila es una gran playa de estacionamiento en donde uno compra los tickets ya compramos el nuestro de yaipur agra 5 horas 300 rupias es decir aproximadamente 700 pesos argentinos por un viaje en bus de 5 horas estos son los buses locales digamos los que hacen trayecto rumbo a los lugares que están relativamente cercanos y el nuestro el que compré es un deluxe ahora lo vamos a ver se está yendo justo pero ese grandote que se está yendo ahí acá hay asientos un bus normal y arriba esto es buenísimo es buenísimo los camarotes bueno perdón mi cara me estoy levantando siempre se habla de los trenes de India como la forma de moverse por el país y aparecen esas imágenes de trenes atiborrados de gente imágenes que no son actuales además quiero hacer un párrafo especial a los buses nunca nadie habla de los colectivos de India y me acabo de tomar el mejor de mi vida de hecho para ir de Agra a Varanasi unas 10 horas de bus un bus nocturno me dijeron que era coche cama que piensa uno cuando coche cama bueno un asiento que se reclina bastante bueno miren exactamente en este momento donde estoy me acabo de despertar son las 6 de la mañana y miren lo que fue o sea estoy en un compartimento con televisión bolsos, sábana o sea es un camarote adentro de un ómnibus algo que nunca vi en mi vida miren a ver más camarotes abajo todo todo camarotes la verdad que es buenísimo y estoy en un ómnibus no estoy en un tren así que nada simplemente para mostrarles muchas veces pensamos que este país particularmente tiene un transporte espantoso me acabo de tomar un ómnibus con camarote espectacular 10 horas de viaje a 899 rupias es decir 2000 pesos aproximadamente bueno estábamos viendo un poquito de cómo se ve la India desde la ventanilla del micro la verdad que el viaje está muy bien ver el paisaje para mí es hipnótico los colores nada recién paramos para comer en un restaurancito la verdad es que es un buen viaje un micro cómodo nos quedan unas horas para Agra así que bueno bocinazos todo el tiempo como se escucha viajar en en bus en India me olvido comer mi cosecita oh no ah 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 Cricut Cricut Si Ahí va otra vez Si señor Golazo No entiendo nada de este deporte Si 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 alquilar una Retiring Room muy barata, 200 rupias por persona, ahí vemos la cama bueno, un escritorio, no hay mucho más hay unos buenos baños también para estar 11 horas acá, tranquilo, acostado leyendo, dejando los bolsos bañándome, así que esta es una Retiring Room en la estación de tren de Shansi en el centro de India Bueno, llegando a Haiderabad ya llegando al sur de la India, hola pa hola Fer esta es otra India completamente diferente y particularmente esta ciudad es una de las grandes ciudades de la India musulmana, así que bueno, nada, estamos llegando recién, esta es la bienvenida la puerta de entrada a una nueva India que empieza vamos a ver un poquito como es bueno, no traje el palo de selfie porque realmente es muy peligroso en este lugar hay muchísima gente voy a tratar de caminar un poquito para mostrarles la cantidad enorme que hay justamente acá, bueno se liberó un poquito por eso es que pude empezar a filmar pero bueno, a ver creo que se ve, ¿no? o sea, es demasiada, demasiada demasiada cantidad a ver, ahí atrás bueno, el Charminar el famosísimo Charminar monumento histórico lo enfoco como puedo perdón sepan entender que las condiciones de trabajo en India no son las las que uno esperaría miren la cantidad de gente que hay atrás mío y eso que ahora estamos en un lugar relativamente calmado hace un ratito no podía caminar diré que antes no podía caminar pocas... no, gracias thank you very much me está ofreciendo medias este hombre pocas veces en mi vida yo vi esta cantidad de gente camina muy lento entre tanta cantidad de gente esta mezquita tremenda imponente que cambia de colores es la Meca Masjid mezquita de la Meca se llama así justamente porque para su construcción trajeron piedras de la ciudad sagrada de la Meca en Arabia Saudita es la mezquita más importante de Haiderabad en India en este patio caben 10.000 personas realmente es muy, muy, muy muy hermosa esto es increíble estoy esperando tomarme el bus bueno, las bocinas a ver es un quilombo total y absoluto los buses no paran en una estación estoy en una ciudad de 9 millones no, no, no ese no es ese no es es el Orange 2-1-1 igual podemos preguntarle tenemos que tomar el Orange 2-1-1 a ver ahí me miró no bueno paran o sea en el medio hay 47 líneas de colectivos parando a la vez y uno tiene que encontrar el suyo es impresionante esto o sea es de lo más desorganizado que yo vi en mi vida pero la gente lo toma de igual pero para que sea en una idea esta es la terminal son las 11 de la noche ves, acá para 10 minutos no tiene que ver cuál es el nuestro parece que por ahora no pasó la gente esperando te juntaron recién 27 buses aproximadamente sí, sí, sí no, viene atrás dijeron viene atrás bueno, nada viajar en India bueno lo logramos subimos es muy 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 difícil tomar estos micros encontrarlos es un quilombo pero una vez que entras para mi son los mejores micros del mundo micros con camarote miren esto cortinas camas ahí vos entras esta es nuestra cama a ver con cortinitas yo estoy acostado mis pies cama doble tranquilísimo ideal para viajar en pareja y ahí bueno el resto de camarotes del micro está buenísimo ahora no se dan una idea el quilombo que es encontrar subirlo esto puede hacer que el tren se demore un rato el tren que estamos esperando en la plataforma que estamos y bueno imprevistos suceden en las vías del tren bueno estoy viajando ahora un tiempo después por primera vez en la segunda clase la que no tiene colchones la que uno va sentado un poquito más incómodo pero mil veces más divertido ya me hice amigo de todo el mundo así que nada está buenísimo estaba por dormirme en mi cuarto son las 11 de la noche escucho un montón de ruido pregunto en el hotel me dicen es que se están casando en la calle así que me vine al casamiento indio miren lo que es a ver si podemos ver algo voy a ver voy a ver voy a ver voy a ver no todo es transporte público en la calle en la calle en la calle también en este video hay mucha música pero no música de la que uno ve en un escenario en un show en películas de Bollywood sino la música que le gusta a la gente al pueblo indio la música de la calle puede ser en Rajasthan puede ser en Delhi puede ser también en Varanasi como la que vamos a ver ahora un grupo de estudiantes tocando en la calle para mucha gente un himno a Shiva om namashiva música religiosa música indiana el momento en que por primera vez en su vida papá va a tocar un océano que no es el Atlántico o el Mediterráneo el océano Índico en Chennai India ahí viene cuidado que no te patee el caballo en el próximo capítulo abandonamos solamente por un momento la India y recorremos un nuevo país de la región esta región tan desconocida para nosotros Sri Lanka que más que país es un jardín gigantesco así que bueno estén atentos recuerden suscríbanse al canal de Futurock comenten apoyen critiquen elogien compartan difundan estamos haciendo esto con mucho esfuerzo es un viaje bastante largo y obviamente que toda crítica y todo feedback sirve y mucho les mando un gran abrazo suscríbanse y recuerden capítulo 5 el próximo periodistán en Sri Lanka por Futurock ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!